Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Ahorita nada más voy a grabar así de rapidito porque como les dije en el vlog pasado mi mamá ya llegó y pues de hecho hoy es el día en el que acaba de llegar, de hecho acabo de terminar el video anterior, pero bueno, ese es cuento de otra historia. Chicas, también les cuento que el día de hoy me trajeron despensa y la verdad es que fue algo asombroso para mi mamá. Mi mamá pues se sintió muy orgullosa de mí y más que nada porque pues mi mamá se iba en ceros, ella no se imaginaba si iba a poder o no iba a poder y como yo les dije en los videos, chicas, a un inicio de verdad se me hizo muy pesado a un inicio de que se fue mi mamá, pero gracias a Dios solucioné mi vida. Pude, pude sacar adelante a mis hijos, pude hacer mis cosas, comprar. Ustedes saben que me hizo un favorzote eso de estar comprando en línea, lo recomiendo 100%. Entonces, para mi buena suerte, de hecho no he estado planeado, chicas, esta despensa yo la pedí hace como 3 días, pero como les he dicho, ha estado lloviendo bastante, entonces como que no sé qué pasa, pero bueno, me la retardaron hasta el día de hoy y pues me acaba de llegar la despensa, bueno, me llegó hace rato y mi mamá se quedó así, así, con el ojo cuadrado, definitivamente, porque dijo mi mamá, wow, nunca me imaginé que compraras tanta despensa y pues no sé, se enorgulloció y pues la verdad me hizo muy feliz eso. Y pues nada, simplemente les voy a contar así, así de rapidito, chicas, porque ustedes ya saben más o menos lo que siempre ando pidiendo, pero bueno, les voy a comentar así de rápido qué fue lo que pedí en esta despensa. Miren, chicas, como para empezar, compré esta leche, ya ven que les había dicho que esta leche la verdad es que me gustó mucho, está súper bien buena y todo, pero ¿qué creen, chicas? Me di cuenta que sale muchísimo más barato comprarla suelta, o sea, de uno por uno, que comprarla en la caja, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, el chiste es que hoy compré los 6 litros que trae la caja y me salió bastante más barato. De ahí, chicas, me fui y compré galletas, ya saben que pues galletas siempre necesito. De estas galletas compré tres paquetes, dos de estos y uno de estos, porque ya ven que las voy intercalando. Compré unas galletitas saladas, igual de esta marca, la verdad es que la mayoría de las cosas que les digo que he probado me salen bastante buenas en este tipo de marca. También compré galletas de chocolate, porque también quiero hacer postre de chocolate, a ver qué hago, y es de la misma marca. También compré pan tostado, chicas, yo casi no como, pero mi mamá sí, y como les dije, pues ya llegó mi mamá, así que traté de comprar despensa para todos. También compré esta base de pie, chicas, yo pensé que era más grande, pero no, es bastante chica. Y no tanto por la base, porque ustedes saben, pues yo esta base la hago, simplemente que era por esto, chicas, por el aluminio, y porque como les dije, pues yo no iba a poder estar yendo hasta el centro para poder comprar el aluminio, y este me hace muchísima falta. Entonces dije, bueno, lo voy a encargar y ya. Pero no, chicas, está bastante chico. Veremos de qué me sirve, pero bueno. Estuve comprando pepinos, compré, pues ya saben, lo que es la leche condensada, la media crema, el atún, estuve comprando latas de atún, porque yo siempre tengo atún aquí en la casa. Estuve comprando una harina para hot cakes, gelatinas, una botella de vinagre, chicas, porque supuestamente esto me va a espantar las moscas, y ahorita actualmente con las lluvias, y esto, han venido muchísima mosca. Pues lo de la leche condensada, y así ya les dije, la leche evaporada, y eso ya saben. Compré un paquete de tortillas, de estas de harina, chicas. Yo normalmente compro de aquí, hechas a mano, de aquí de mi región. Hay muchísima gente que hace hechas a mano, pero, pues, están muy lejos las tortillerías que hacen las hechas a mano, entonces dije, bueno, voy a tener que comprar de estas, porque tiene rato que no como quesadillas, y tengo muchas ganas de comer quesadillas. Y estuve comprando una botella de aceite, obviamente mi pan para sándwich. Ángel ama los sándwich, entonces, bueno. Estuve comprando también este champú, chicas, uff. El día que me estuve quedando ahí con mi hermana y eso, mi hermana me dio de este champú, y de verdad, me encantó, me encantó para los niños. No tanto para mí, pero para los niños quedó súper bien. De igual manera, estuve comprando lo que es queso, chicas, igual para las quesadillas no compré mucho, compré bien poquito, de hecho. Pero como les dije, pues nada más es básicamente para quitarme el antojo. Compré de estas, chicas, que a Ángel le encantan, entonces dije, bueno, ya tiene rato que no le compro, e igual vamos a comprar para hacer pollito un día rápido, así, y pues le gusta mucho a mi niño. Y ya de este lado, chicas, tenemos lo que son cosas de limpieza. Estuve comprando cloro fabuloso o aromatizante. Y estuve comprando jabón, chicas, porque ahorita últimamente, pues, he lavado bastante y ya no tengo. Y creo que ha sido todo lo que encargué de despensa para el día de hoy, pero, chicas, de verdad me siento muy, muy bendecida. Gracias a Dios, hasta ahorita, pues, no me ha faltado nada que comer, chicas. No es por decírselos, pero la verdad es que sí, cuando yo vivía con mi esposa, pues, viví cosas muy fuertes, principalmente económicamente. Y ahorita que estoy aquí, digo, wow, wow. Me sorprendo no tanto por eso, sino, chicas, porque la mayoría de las cosas que yo he hecho son mías, por mi propio empeño, por mi propio esfuerzo, obviamente por su ayuda. Y, nada, se vienen cosas bien padres, chicas. Estoy muy emocionada porque, de igual manera, pues, YouTube ya me va a empezar a pagar y todo eso, ustedes saben, pero, wow. Muchas gracias a ustedes, principalmente por su apoyo. Nunca se los voy a dejar de agradecer de corazón. Gracias. Y, nada, ahorita voy a esperar, ahora sí, a que venga mi mamá, porque, de hecho, mi mamá ahorita salió, porque vamos a hacer ceviche. Entonces, ustedes, pues, ustedes sigan viendo, ya saben. Oigan, chicas, pues, ya ha pasado un buen rato y mi mamá aún sigue sin llegar. La verdad es que yo me imagino que es precisamente porque ha estado lloviendo. De hecho, desde que yo llegué, mi mamá me dijo, es que aquí no conviene mucho que llueva porque yo soy de que, si va a llover, yo decía que llueva bien, que llueva con ganas. Y mi mamá me decía, no, 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 que no llueva porque aquí se inunda, se hace muy feo y que no se quede. Y yo, ay, equis. Pero, chicas, ¿qué creen? Está lloviendo y vean, vean lo que acaba de pasar. Miren, chicas, miren el arroyo. Esto es lo que me decía mi mamá. Ahorita está corriendo muy poquito porque, como les digo, pues sí llovió, pero no... Bueno, sigue lloviendo, de hecho, pero no tanto. Y vean esto, vean. O sea, fueron de esas lluvias que fue poco, pero vean, se inundó también allá arriba el techo y ahí está sacando el agua. Y es que básicamente, chicas, estamos hablando de que si hubiera llovido otra media hora, se mete el agua, literalmente se empieza a subir porque ahí nada más está afuera en la calle. Pero si en dado caso que hubiera seguido lloviendo, literalmente, o sea, se sube de la banqueta y se empieza a meter a las casas. Que mi mamá, de hecho, ya me ha platicado que sí hay ocasiones en las que llueve tan fuerte que se llega a meter. Entonces, pues no es muy seguido, gracias a Dios, pero sí, chicas, hay que tener mucha, mucha precaución cuando llega a llover. Y por allá, por donde ande, no sé, pero luego normalmente, pues, igual se hacen este tipo de arroyos, pues aquí saliendo o así y ya no los dejan entrar, ya no pueden pasar y pues, como trae el carro, muchísimo menos. Y luego se llevó a Angelito, chicas, se llevó a Angelito. Ay, no. No sé, a ver cómo regresa, a ver cómo le va. O sea, yo bien preocupada porque no llegaban y qué creen, se pusieron a comer papillitas chetos mientras bajaba el arroyo. Hola, chicas, buenas tardes. Hoy es mi cumpleaños, por fin. Pues nada, chicas, simplemente quiero hacer el vlog del día de hoy, pero primero que nada, pues darle las gracias a todas esas personitas que se molestaron por estarme mandando mensajitos. Muchas gracias. Yo los leo todos, siempre se los he dicho. Muchas gracias por felicitarme, porque incluso en YouTube, en los comentarios me estuvieron felicitando. Muchas gracias, de verdad. Pues ya saben que yo siempre las estoy leyendo. Pues nada, ahorita me voy a arreglar. Obviamente no voy a andar al día de hoy así por mi cumpleaños. Vean nada más este cabello que traigo criminal. Pero ahorita me voy a estar arreglando y pues los voy a estar viendo. Chicas, pues les cuento un poquito de cómo es que la hemos estado pasando en este día. Este día la estuve pasando básicamente con mi mamá, con los niños, nada más, chicas. Pues estuvimos en la casa porque como mi mamá acababa de llegar, pues se sentía cansada, estaba malita. De hecho, le dio gripa. Entonces, pues decidimos quedarnos en la casa y nada más estuvimos viendo películas, series y así. Y ya a las 7 de la noche, mi hermana nos marca y nos dice, vénganse para la casa, vamos a hacer una carnita asada, vamos a comer, yo les voy a festejar y que no sé qué. Porque para esto habíamos quedado de acuerdo que hasta el día de mañana íbamos a poder salir por cuestiones de tiempo de ella. Y no, ay, chicas, a la mera hora me hablen, me dicen, no, pues vénganse. Y pues ahí vamos. Me dice, no, pues váyanse adelantando un poquito que con las salsas, el guacamole, ya está todo listo. Dice, yo ya lo compré. Nada más que, pues mi hermana también trabaja un montón. Entonces, dice, ustedes van a llegar antes que yo, pero pues ahí vayan adelantando y ya nada más llegamos a hacer las cosas, a comer y listo. Dice, ya tengo mucha hambre y que no sé qué. Y pues ahí vamos, chicas, ahí vamos en camino. Chicas. Antes de llegar a la casa de mi hermana, pues pasamos ahí a Ley a comprar lo que hacía falta. Ah, también nos dijo que hacían falta tortillas, entonces pasamos por las tortillas. Oigan, chicas, aprovecho para ponerlas en contexto. Ahorita vinimos aquí a la casa de mi hermana, nada más que, pues, ahorita todavía no llega, está trabajando. Vinimos para ir preparando porque mi hermana va a hacer una carne asada. Ya no les terminé de grabar, de hecho, allá en la casa porque, este, no manches, no la pasamos viendo películas, viendo series, entre otras cosas, entonces estuvo medio complicado y ya no les pude terminar de grabar y ya cuando empecé pues ya era bastante tarde y me tenía que alistar súper súper rápido, entonces por eso. Me vine para acá, chicas, porque allá atrás está el ruido del aire acondicionado, entonces dije, bueno, me voy a hacer por acá, por eso, pero creo que se ve un poquito menos iluminado. Pero bueno, chicas, nada más les quería avisar eso, que ponerles un poco nuevo texto, vinimos aquí a la casa de mi hermana, aquí es donde obviamente la voy a festejar o me van a festejar más bien, entonces, pues nada, ustedes sigan viendo. Y ya cuando por fin llegó mi hermanita, ahora sí, se pusieron manos a la obra, en realidad pues, ella me estuvo cargando a la niña, como pueden notarlo, ella ama a su sobrina y mi cuñado es el que hace lo de la carne, prepara pues la lumbre y todo eso, entonces ahí estuvieron, mientras estuvimos platicando, sacamos sabritas y jugo y estuvimos ahí conviviendo bastante en familia, ellos de repente echaban novio, ya saben, y así, y ahí estuvimos, chicas. Y ya cuando estuvo lista la carnita, mi hermana le toca picarla porque es muchísimo más fácil servirte cuando está picada y comimos sumamente delicioso, de ahí estuvimos platicando un buen rato más y la verdad es que nos regresamos bastante noche, como hasta las 12 de la noche y ya llegamos obviamente pues a dormir, de hecho los niños ya ni siquiera se cambiaron ni nada, se quedaron sumamente dormidos en el carro, nada más los bajé y se quedaron a dormir en su camita. Prácticamente eso fue todo lo que estuve haciendo el mero día de mi cumpleaños, pero obviamente no podía hacer falta, chicas, yo amo el mar y como teniendo tanta belleza aquí en este estado no iba a ir, le dije a mi mamá, la verdad es que no quería ir ella tampoco, pero le estuve ruegue y ruegue y me dijo está bien, solo porque era tu cumpleaños, fue tu cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, pues vamos, y ya pues me llevó aquí no, chicas por fin lo hicimos me vine a la playa por fin después de tanto tiempo vine a una playa en la que si me voy a poder meter sé perfectamente que no sé escuchar muy bien y se ha de ver muy bien por lo mismo de que está haciendo mucho sol está el aire corriendo a más no poder y aparte el ruido del mar chicas pero les quiero platicar que aquí es donde vine yo a pues vaya a darme un tiempo chicas el mar la vida es más sabrosa y todos lo sabemos sé perfectamente que hoy no es mi cumpleaños fue el día de ayer pero de todos modos lo quiero festejar aquí chicas porque de verdad estos momentos son los que más valen la pena chicas y es en serio a mí me encanta meterme al mar siento que vuelvo a nacer me depura de muchas cosas de muchos malos pensamientos entonces por eso para mí era súper necesario irme a relajar un rato al mar y meterme si se dan cuenta está súper bajito chicas entonces era caminar bastante y así pero bueno ahí estuvimos un buen rato me metí quién sabe cuántas veces me metía y me salía me metía y me salía estuvieron ahí esas palomillas y les estuvimos dando de comer tortilla porque estuvimos llevando tortilla chicharrón chetos cosas para comer obviamente y pues ahí le estuvimos dando después le empezó a dar ángel y cuando menos lo pensamos ya habían muchísimas gaviotas muchas muchas chicas Chau, chau. Y ya después de un rato, ahora sí estuve metiendo a la gorda, chicas. La verdad es que esta decisión ha sido una de las más difíciles, más extrañas. Mi mamá fue la que me dijo, vamos, métela y métela y métela. Y yo, no mamá, porque es agua salada y así. Ahí traemos un garrafón, ahorita la sacamos y la bañas y tan tan y así. Entonces, hasta que me convencieron y yo dije, bueno, está bien, la voy a meter. ¿Y qué creen, chicas? No me lo van a creer, pero le encantó, le fascinó. Ángel casi no se mete porque le da mucho miedo, pero la niña de verdad, de verdad, le encantó estar ahí adentro. Le gustó muchísimo. Vean, chicas, ahí ya la había cambiado y ya la había bañado supuestamente. Y ella andaba sumamente feliz, sumamente feliz. Véanle la carita de felicidad. Ángel estuvo jugando ahí nada más en la orillita. Él decía que ahí se estaba bañando. Y de igual manera estuvo muy contento. Yo después salí para comer un poco de snacks. Como les digo, llevábamos galletas, llevábamos chetos, llevábamos chicharrón, tortillas, frijoles y jugo. Ahí estuvimos comiendo todo eso. Sarai, en esta ocasión que fuimos, ahora sí le encantó estar agarrando la tierra. Bueno, la nena, la primera vez que fuimos a la playa del cumpleaños de Ángelito no le gustó. Como que la niña es mucho de texturas. Hay texturas que sí le gustan y hay texturas que no. Y esta, chicas, era una de las que no le había gustado cuando fuimos a la fiesta de Ángel. Pero en esta ocasión sí le encantó. Y por más que la bañaba, porque quién sé cuántas veces la bañé y se volvía a llenar de tierra. Entonces dije, no, vamos a bañarla ya que nos vayamos a ir definitivamente. Y ya después, obviamente llegó la hora ya de irnos porque estaba atardeciendo. El mar se estaba embabreciendo, entonces ya era hora de irnos. Le hablé a Ángelito y Ángelito nomás no quería salir hasta que por fin logré que se saliera. También le gustó mucho estar, aunque sea ahí en la orillita. ¡Por fin nos vamos! ¡Adiós, agua! ¡Gracias al mar! ¡Adiós! ¿Te gusta? ¡Ajú! ¡Sí! ¡La pica del mar! ¡Viva la cara! ¡Adiós, cara! La verdad es que el mar sí cansa, pero qué hermoso es estar ahí, de verdad. Lamentablemente, pues, está bastante lejos. Vean, la niña venía tan feliz, pero tan feliz, de verdad. Le encantó estar ahí. Y pues nada, ahí ya vamos de regreso. Ahora sí, sumamente cansados. Ángelito se quedó dormida en el carro. Yo también me estaba intentando quedar dormida. Pero como traigo a la niña en los brazos, era difícil. Pero bueno. Chicas, oficialmente hemos llegado. Ya por fin me bañé. Ya bañé a los niños. Y ya nada más es hora de cenar. No sé qué les voy a dar de cenar. Pero estaba tratando de dormir a la niña, porque la niña ya no cena. Y pues no se durmió. Entonces dije, bueno, de una vez voy a despedir el vlog. A esa princesa tan hermosa, le encantó haber ido a la playa. Le encantó andar de un humor, del mejor humor. O sea, tiene sueño verle la cara. Tiene demasiado sueño. Pero está muy feliz ella. Para serles sinceras, para mi gusto me hizo falta mi pastel y algo más. Quiere la atención, chicas. Ella quiere la atención. Para serles un poquito más de sinceras, la verdad para mi gusto me hizo falta un poco de pastel. Porque yo acostumbro a festejar los cumpleaños con pastel. Pero obviamente no me iba a comprar mi propio pastel. Bueno, por el momento yo creo que sí. Pero en el mero día no, chicas. Bueno, el chiste es que ya no hubo pastel. Pero obviamente no me voy a olvidar de mí misma. Me voy a comprar aunque sea una rebanada. Aunque le tenga que dar a dos niños. Y pues nada, solamente es como para despedir este vlog. Yo sé que no fue tan largo. Pero se los agradezco de todo corazón que lleguen hasta el final. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme en mi Instagram. Chao. Chao.